Según datos del Ministerio de Salud, desde el 2012 hasta el 2017 se registraron cerca de 200 suicidios en la Araucanía. Una situación que genera preocupación, ya que los hechos relacionados a esta temática van en aumento, principalmente los jóvenes del país, por lo que urge encontrar apoyos para evitar este tipo de situaciones. Es en este marco que en la Universidad de la Frontera nace el Centro Observo, Protejo y Aprendo OPA, en el que se dedicará al cuidado de la salud mental por medio de una serie de herramientas innovadoras en la que se desempeñarán 11 profesionales de la Casa de Estudios. Es un centro formado por 11 profesionales que tiene 5 áreas distintas, la innovación, la investigación, la inclusión, la educación y la tecnología. Cada una de estas áreas va a asociarse a la prevención del suicidio desde cada una de ellas, con distintos profesionales. Somos 11 profesionales que estamos encargados de poder crear iniciativas, capacitaciones, asesorías, tecnologías asociadas a la prevención del suicidio. Este nuevo espacio mezcla una serie de innovaciones para generar las herramientas que posibiliten mejorar la calidad de vida de los jóvenes, evitando que opten por quitarse la vida como una opción. Así es, definitivamente hoy día en el Día Mundial de la Salud, hay temas que son súper relevantes, como por ejemplo el tema de los suicidios a nivel nacional, donde porcentaje importante justamente tiene que ver con niños, niños que están entre los 15 y los 20 años. Y efectivamente nosotros poner a disposición nuestras capacidades, nuestra tecnología, el conocimiento que tienen nuestros investigadores, es relevante y que finalmente nos permite hacer una innovación con sentido. El Centro OPA ya se encuentra a funcionamiento y en las próximas semanas implementará una serie de talleres en diversos establecimientos educacionales, con el fin de orientar a los estudiantes, resguardando de esa forma la salud mental de los jóvenes de la región.